¿Tú, Laura, tú sabes qué tipo de partidos se deben jugar? ¿O qué se deben conseguir entre los tipos? Sí, bueno, tal vez más. Recalcar eso que dice la gente por ahí en las calles, que este tipo de partidos sabemos de que a la misma gente, ni a nosotros, nos gusta perder estos partidos. Entonces, como lo comentas, yo desde chico sé la rivalidad que ha habido durante estos años y bueno, ahora más que nunca, ¿no? Sabemos de que hemos peleado varias finales y varios partidos importantes decisivos para ellos y para nosotros y bueno, ahora asumirlo con esa responsabilidad, que sabemos de que se tiene que ganar este partido sí o sí, el sábado, el, perdón, mañana en la noche. ¿Es importante no perder, y sobre todo la marca perfecta, ¿qué hace eso de que funciona? ¿Cuál es el equipo que siga ganando? No tanto obsesionarnos. Sabemos de que este equipo nos planteamos que no podíamos perder. Es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y bueno, eso también nos da para tener confianza. Sabemos de que somos un equipo que ha empezado bien el torneo, pero también sabemos de que estaríamos mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya quedó de lado, sacar los puntos que quedan de local y bueno, de visitante, como ya lo hemos comentado, sabemos de que nos tenemos que hacer fuertes, nos hemos hecho fuertes fuera de nuestra casa, pero todavía más. Sabemos de que se nos han ido puntos importantes de último minuto que por ahí no nos merecíamos los empates, pero bueno, desafortunadamente, por errores nuestros, nos costaron esos empates. Y bueno, ahora tenemos el invicto, pero sabemos de que podemos dar mucho más. Oye, lo que sigue, considerando por cómo se juega, por cómo juegan los dos equipos, por las rivalidades, ¿me gustan todos los eventos dados para que sea un gran partido? Sí, bueno, aparentemente en el papel es de los mejores partidos de la jornada. Lo hemos hecho ver así en los últimos encuentros que hemos tenido, pero bueno, ahora este es un partido diferente y sabemos de que los dos equipos jugamos bien al fútbol y bueno, está todo puesto en la mesa para dentro del campo nosotros hacerlo lo mejor posible y ellos también hacer su partido como ya lo han venido haciendo. Pero bueno, esperemos de que también sea un buen partido para la gente y la gente sea ya contenta con un triunfo de nosotros. ¿Qué hace? O más bien, ¿quién hace diferente el fútbol de Tigres? ¿Qué también tiene Guanabancho? ¿Quién lo hace diferente? Bueno, tiene grandes jugadores dentro de la defensa y en el medio campo como adelante. Adelante a lo mejor no tienen a Villa que ha venido metiendo los goles, pero tienen a un joven que también lo ha hecho bien, lo hizo bien en este partido pasado. En todas sus líneas sabemos de que tienen jugadores muy importantes como Lobos, Damián, tienen gente muy importante. Salcido, la experiencia de Salcido también es importante. Y bueno, atrás sabemos de que siempre se ha caracterizado Tigres por ser una defensa muy sólida y bueno, nosotros tratar de contrarrestar eso haciendo nosotros nuestro buen fútbol que hemos manejado, manejando bien la pelota y bueno, tirando espacios arriba que sabemos de que también tenemos nosotros gente muy importante adelante y bueno, tratar de manejar bien el balón porque sabemos de que hemos dejado ahí puntos en base a eso, ¿no? Que no hemos sabido de último minuto manejar bien en el balón, tratar de mantener la ventaja que hemos tenido en los demás partidos y bueno, nosotros nada más queda que hacer un bonito espectáculo también para la gente. ¿Sería bueno ver el estadio lleno por primera vez en el torneo, no? Sí, bueno, la gente siempre en este tipo de partidos ha llenado el estadio. Ahora no creemos que vaya a ser la excepción. Santos contra Monterrey, Tigres, América, todos esos tipos de partidos la gente siempre lo ha llenado. Desafortunadamente ahora en los partidos a lo mejor que no llaman mucho la atención la gente no ha asistido al estadio, pero bueno, esperemos de que también nosotros haciendo un buen fútbol y una buena campaña la misma gente se vaya metiendo más con el equipo. Sí, marca la diferencia, me parece a mí que desde los entrenamientos. Sabemos la capacidad que tiene Oribe a simple vista en los partidos, pero mucha gente no se da cuenta de cómo entrena y cómo trabaja en los partidos. Su forma de ser sabemos de que también le ayuda muchísimo para ganarse a toda la gente y bueno, todo eso lo sabemos nosotros que lo tenemos más cerca. y bueno, para nosotros no nos sorprende ver esas actuaciones del Cepillo porque sabemos de que los ha tenido acá con el equipo y bueno, felicitarlo porque sabemos de que la selección lo necesita y él también necesita a la selección. Por eso es de que siempre que va a la selección responde de buena manera y esperemos de que pueda seguir así, haciendo goles y ayudando más a su selección. Sí, bueno, cada partido uno sale con la mentalidad de anotar un gol. He estado varios partidos cerca y bueno, lo importante siempre, todos los jugadores pensamos así y lo han dicho, ¿no? Lo importante es que hagan el equipo. Sabemos de que hay satisfacciones individuales que te lo da un gol y bueno, esperar mañana, intentar otra vez para poder hacer un gol y poder aportar no nada más en quitar balones, sino también siempre busco aportar de manera ofensiva y esperemos de que mañana se pueda dar un gol. Gracias.